Es de 14 pulgadas de diámetro, chicas, mírenla. Esta hermosa paellera es de 14 pulgadas de diámetro, capacidad 4 cuartos. Y también tenemos por acá lo que es la cuchara. Hola, patita hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miren, viene la cuchara con la paellera. Para las clientes, ahorita la tengo en un súper especial, ¿ok? Para seis personas, quien quiera agarrar numerito de esta, la tengo solamente para cuatro, para seis personas, solo para seis personas, ¿ok? No, no está a la venta, mi amor, no está a la venta. Esa es única y exclusivamente cuando haya disponibilidad, patito, ¿ok? Así es. Esta hermosa paellera, al igual que eso que me está preguntando ahorita Pati aquí, que dice que quiere la morada, es un artículo de colección. ¿Qué quiere decir un artículo de colección? Que solamente cuando está disponible, lo podemos adquirir, ¿ok? Así es. Entonces, ustedes sepan, chicas, que si ustedes adquieren esta hermosa cacerola, ahorita es cuando la pueden comprar, ¿ok? Precio regular de ella, junto con la cuchara, ya con taxi envío, con el 8.25%, tiene un costo de 293 dólares. Ese es el costo a precio regular. Y ahorita, en especial, esas seis amigas que agarren numerito, la van a poder adquirir en solamente 160 dolaritos. 160 dolaritos para esta preciosura. Cuatro pagos de 40 dólares. Cuatro pagos de 40 dolaritos empezando el día de hoy. Empezando el día de hoy. O sea, vamos a empezar esta semana. Este mismo lunes empezamos el primer paguito de 40 dólares. La siguiente semana, tres semanas más consecutivas, exactamente el inicio.